¡Hola amigos! Soy Carla de Mérida y este es en otro vídeo de Senda Bienes Raíces. Vengo a mostrarte una actualización. ¿Recuerdas este vídeo? Era de la construcción de una casa aquí en la privada Lunare. Estas casas son para tres o cuatro habitaciones y la que vamos a ver es de cuatro habitaciones de casi tres millones. Me puedes pedir el precio exacto en una llamada y si quieres conocer el lugar pues también puedes llamar para hacer una cita. ¡Vamos a verla! Es muy bonito el atardecer en la ciudad de Mérida. Si tu sueño es vivir y mudarte a esta ciudad que tiene el cielo azul, esta es una buena casa para ti. Las amenidades que tiene esta privada pues es la seguridad con el guardia a la entrada 24 horas todos los días. Tienes esta área verde para compartir en un picnic abierto o área de juegos infantiles en casa que tengas hijos. y la casa está precisamente enfrente. Tiene una cochera techada para dos autos pero te caben hasta cuatro. La casa está prácticamente lista, solo está esperando a que llegue la persona que quiera vivir aquí para ya dar los detalles de obra fina. Te recuerda que aquí tienes un espacio para bodega y aquí está la casa. Esta puerta es hermosa. Cuando todo está en construcción se veía más chico, tal vez te acuerdes cuando revises el video, pero ahora que ya está listo puedes apreciar la amplitud que hay en el recibidor y para que puedas poner tus muebles en este lado el comedor y este lado la sala y si tienes soñado el hecho de desayunar en la terraza, frente a la piscina, este tienes el espacio ya listo para que puedas poner tus muebles y sobre todo puedas poner tu jardín, disfrutar un poco del agua cristalina que tenemos aquí en Yucatán. Y lo más cómodo es que tienes techo. Aunque nos guste el sol, nos quemamos un montón si estamos todo el día ahí. Y la cocina te la van a entregar ya lista con la carpintería, tanto de abajo como de arriba. Incluso va a ir la parrilla. Aquí tienes un espacio para la cena y el pasillo de servicio. Es muy práctico porque por aquí pueden pasar las personas para dar el mantenimiento a la piscina o al jardín sin tener que pasar por la sala. Y este espacio es para tu lavado. Podrías cerrarlo o dejarlo así abierto, pero está listo todo para poner un fregadero o batea y también poner tu lavado y tu secadora. Y aquí atrás tienes el espacio de la habitación para servicio. Aquí en Yucatán se maneja mucho el hecho de que algunas personas se quieren a vivir en tu casa de lunes a sábado para ayudarte con todos los quehaceres. Tienes su propio baño. Vamos a ver el segundo piso. Oh, no. Antes de ver el segundo piso, te muestro que aquí tienes un baño con su... bueno, un baño, medio baño de visitas y tienes una habitación en planta baja que es súper útil. Ya sé que lo quieres usar para un área de estudio, para las visitas o simplemente quieras poner aquí tu sala de televisión, ¿no? Aquí podrías adaptar tú lo que es el área del clóset y tu baño te lo entregan con todo y cancel fijo y una regadera muy bonita. A esta casa obviamente le falta todavía un poco de limpieza, pero es ya para detalles de obra fina. Y te invito a que veamos lo que es la segunda planta. La escalera está forrada en talles de madera y tienes un área aquí también para que puedes adaptar como estudio. Y en esta parte vas a poder ver, vas a tener un balcón compartido que va a llevar aquí una herrería, por supuesto, una reja y vas a poder tener conexión con la otra habitación. Esta habitación tiene igual su espacio para que pongas el clóset y su propio baño con cancel fijo y todo. Y otro detalle que nos gusta aquí son las puertas piso a techo. Aquí arriba en total tenemos tres habitaciones, más la que está abajo estás viendo cuatro habitaciones. Esta es una casa grande de cuatro habitaciones. Y esta es la habitación principal. Este es el área de la cama y los muebles que quieras usar. Y este es el clóset. Puedes incluso poner una isla del clóset aquí para poder seleccionar tu ropa y puedes poner aquí todos tus vestidos o tus pantalones, blusas. No hay área por cual pelearse para poner las cosas. Y el baño tiene doble lavabo y tiene este espacio que es muy cómodo de repente para nosotras las mujeres. Y la habitación que nos queda por ver es una habitación secundaria que se parece mucho a la que vimos anterior y a la que está ahí abajo porque es igual de amplia. Aquí puedes poner tu clóset de carpintería y tienes tu propio baño. Bueno, eso sería todo. Espero te haya gustado conocer cómo está el avance de esta casa. Y si te interesa, te recuerdo que me llames y que te suscribas a nuestro canal. Gracias. Si este video te ha gustado, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Senda Bienes Raíces. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!